Hermanos, hace la vida que no presione este botón Hace la vida que no vemos qué es lo que hay De nuevo, ahora en estos recientes De febrero, o bueno, da igual, porque los otros Fueron de febrero, no me acuerdo La cosa es, hace la vida que no vemos qué es lo que hay Últimamente, así que yo Espérate, no tengo, vale, no Pensaba que tenía el filtro de Stereo Magnes Pues fácil, vale, muy bien, fácil, ¿qué es? Uh, espérate, espera, espera Vale, muy, vale Se me olvidó quitarlo de aquí, se lo prevera, hago así Y hace lo que pone, vale, por favor, gracias Total, la estrategia aquí está en Bueno, la acabo de poner en 60, ahí está Lo pongo pulsado y hago Pillaría un pelín de carrerilla, ¿sabes lo que me raya? Que cuando doy el salto Sale la animación esa de que vas a llegar al final Nivel y me raya la vida, por lo cual no sé Hasta qué punto ves, o sea, ahí por ejemplo Pues, ah, esto tendrá que ser un doble salto Como ese, por ejemplo, que acabo de hacer Tipo saltar, epa, bueno, ahí He ido de locos Ahora te reto a que mires si lo he hecho con no clip o no Eso no te lo voy a decir Reloj, yo también tengo en reloj, mira Hola Ahora, en serio, ¿qué es esto? Venga, a ver Uh, música Uh, espera, 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 ahí puedo hacer yo cosas Ahí puedo hacer yo cosas, espérate No es apto para ninguno Uh, ahí está Y ya está, ¿no? Y no habrá nada tapado por aquí Bueno, pues ya está Tengo que hacer algún día un vídeo que sea rompiendo niveles recientes o algo así No todos se pueden romper Pero bueno, o puede ser el título de este vídeo quizás Sí, me sirve, sobre todo si es un nivel de story madness como este Yo creo que Pues vale, nunca te he entendido ¿Qué me traes? ¿Qué hay ahí? No hay nada Segundas partes nunca fueron buenas Story madness otra vez Esta vez te la voy a hacer con Arana esto No había visto absolutamente nada Mira, easy Uh, 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 uh Yo pensaba que esto ya no se llevaba de moda O sea, las cosas como son No entiendo por qué se ve ahí la araña cuando se va y sale todavía eso Yo supongo que eso No se había arreglado O bueno, sí, llevo cinco años sin actualizarme Mira, hay dos que quiero hacer Uno que dice que es imposible Vale, te voy a demostrar Música, a ver, espérate Bueno, tan imposible no es No sé por qué Bueno, no sé Y al segundo que se supone que va a petar mi ordenador De todas maneras, tengo ahí Por si me peta lo que es la grabación No se me corrompe el archivo de ninguna forma Así que venga, va Rip PC No te entiendo No, realmente la cosa está Que, bueno, pues el juego peta Cuando pones muchos tríos de rotación Y supongo que es lo que tiene eso De hecho, hice un vídeo hace mucho tiempo De ese peta el juego En Ani, Leila Y auto o algo así Pero bueno, amigo Que no cuela Lo siento, no cuela Tenía la sinceridad Así que voy a hacer este nivel Que dicen que es casi Imposible, va a ver A ver, a ver Lo que me jode Es que esto Empieza así Y yo No puedo pillar el timing Ah, no puedo Ah, qué gracioso Ya decía yo Ah, vale, que hay orbes O sea, yo realmente lo he hecho todo O sea, que se podría hacer porque Incluso he bajado 60 como veis aquí Me temo que en los comentarios También se petará de esto Falta un gi O sea, sería como Ah, no, sería Creo que sí, ¿no? Vale, pelai Toma Ya está Me he quedado vacío por dentro De los creadores de XO Llega XD pruebas Race around Oh, esta canción me gusta Venga, va Vale No he sentido ni emoción siquiera Pero puedo hacerlo otra vez Tío, siento que este video Está quedando como muy vacío ¿No? De las cosas que me están saliendo La gran mayoría de estereo Bueno, venga Back on track Todo lo que veo Es un salto Dos clics Bienvenido No licuo City Esto me recuerda Al típico nivel De la 1.2 Vale, ahí Me comí un bait He vuelto a romper el nivel Ahí está ¿Ahora qué? Ya está O sea, esto sí que es lo que buscaba O sea, que yo quería Romper Bueno, ahí ya no podría romper Eh Mmm Ah Bueno, da igual, mira Ya Este nivel es muy raro Paso 32 saltos del infierno Dime que son 32 saltos triples Ah, bueno Es lo mismo, ¿no? Cabe en plan Uno, dos Me entra la tos Tres, cuatro Lo vendo barato Cinco, seis Ay La cosa era que adivinarais la canción Vale, esto en verdad Es muy fácil Un consejo, amigo No empieces así Vale, lo demás está bien Pero no empiezas así Adoro los niveles sin nombre Sobre todo cuando lo que quieres Es sacar el logro Es una nave Ah, y esto es un hitbox O algo Bueno, realmente no hay nada Simplemente estoy volando Habrá algo por ahí oculto Y en el final de todo Habrá un pincho, ¿no? Venga He sentido tanta emoción Que ni siquiera me he dado cuenta De que había obstáculos Siguiente Chavales, no culpadme, ¿vale? Pero es que veis que La gran mayoría son de estereo magno O sea, por ejemplo Si pongo un NAMED 2 Que tiene un NAMED 2 Y si quiero No, mira Cualquier cosa Menos el portal ese Mira, mira ¿Podemos tener un ratón De un dólar Y hacer esto? Que por cierto Lo tengo aquí O sea Pensad que no O sea Que no se me había olvidado Pero Creo que sigue vivo No, ese señor ha habido Atropellando el ratón Pero sí os voy a enseñar El nuevo que he comprado Mira, vamos a hacer así Vamos a cambiar un poco La escena Y es que lo tengo aquí Muerto de risa Porque digo Quiero grabar un vídeo Abriéndolo Y digo Pues voy a aprovechar Este vídeo En niveles recientes Y ya está Que este, como veis Ahora es un ratón Que va por cable ¿Vale? Y que simplemente Esto me costó Creo que también Un euro O casi dos Pero sigue siendo El ratón más Lo que sea Ya veremos Si termina como el anterior El cual todavía No he atropellado Pero sí que está Un poco destruido Por dentro Pero podéis ver Que las diferencias Pues bueno Pues son bastante notables 20.000 likes En este vídeo Y empecemos a usarlo 30.000 y agilizo El proceso del atropello Bueno, venga, vale Vamos a continuar Con lo que es el gameplay Casi Ni me entero Vamos 8 antenas Me ha quedado hasta bien Vamos que si quieres Te lo hago otra vez Quería darle al escape Porque digo Quiero hacerlo otra vez Me apetece hacerlo otra vez Y yo te lo hago Si quieres Mira El monstruo con corras Me alegro Esto me gusta English Español Le doy español ¿Qué pasa? Hola Soy un monstruo O dragón Y esta es mi gorrita Me encanta De verdad Te ha quedado divino Pero esto es hip Pues verdad O sea Ah no O sea Yo podría Si me quedo aquí Ah vale No digo Podría atravesarlo Realmente lo que mata Es el bicharraco Me parece lo más adorable del mundo Te voy a dar de hecho Tu merecido Me gusta Un reto fácil de nave Cuando vas con la nave Y dale al nivel 1 Nivel 2 Yo creo que el nivel 2 Es más fácil que el 1 Yo creo que el 3 Es incluso más fácil que el 2 El 4 Me lo estudio El 5 sigue siendo lo mismo Y finalmente Con una rata ahí Simple Y sencillo Para toda la familia Tener la hip hop puesta Ojo Esto me suena mucho Porque me suena tanto Este nivel Aunque no lo haya jugado En mi vida Me recuerda a algo Y no sé a qué La verdad Mira ahí me he comido Ahí está Otro para este vídeo O sea Aunque realmente Se podría haber hecho De la otra forma O sea Está hecho eso A propósito Déjame que lo mire un momento Sí O sea Literalmente me lo he comido Vale pues este nivel Van a ser Comilones buenas El título del vídeo Va a ser Comilonas buenas No realmente no Pero bueno creo que ya son Unos 3 o 4 Que nos hemos saltado aquí Entre portalitos Y esas cosas ¿Alguien me puede traducir Lo que pone aquí por favor? No lo voy a jugar No os preocupéis Pero mira pone spam Que bueno que dice spam Ah Bueno vale Sí venga tienes razón Spam en su totalidad Venga va Te voy a dar un me gusta Aunque no te lo merezca hacer todo Señores yo quería hacer lo del clip Voy a hacerlo en otro vídeo Lo del tema de hacer saltos Pero a una velocidad súper lenta Y yo creo que eso puede estar muy interesante Porque esto ya Esto ya ha quedado en saltarme por Tales Habrá alguno que me pueda saltar Comer por aquí Yo esa moneda no sé Ni cómo la he pillado La verdad Creo que no haber más Bueno me he comido orbes Lo mismo supongo que Bueno realmente Creo que no llegaba No no llegaba ni de coña Momame 1, 2, 3, 6 Remaster Gracias por tu jugabilidad Siguiente No voy a jugar mucho Ya voy a jugar 3 más ¿Cuál jugamos? ¿El que pone no más retos O el que pone que el reto es gratis? Storymanes evidentemente Me llama la Free Pues sí La verdad es que sí Lo de 7 intentos Y no lo hablo La verdad es que esto es un poco Veis porque yo he hecho así Y claro A partir de aquí Pues me he puesto a jugar Entonces entenderme ¿Cuál jugamos? El que pone ck El que pone manos O el que pone un námencero Un número del 1 al 3 Ok Google Dime un número del 1 al 3 Aquí tienes un número aleatorio 1 ¿Qué cabrón es el Google? No, esto seguro que lo ha puesto mal Google Google Ok Google 3 ¿Ves? He equivocado Era evidente Tú vas a ser el último NEM70 Oh Me ha temblado hasta la cámara Chaval No, realmente no me convenció Para que sea el último No te voy a decir Y cuál va a ser el último Mira, aquí pone Sueños en mi cabeza Ahí ponía hamburguesa Ahí ponía burger Dime que hace un salto ¿A quién me puede decir Que ponía ahí? A lo mejor me está insultando Y no lo sé Pero ¿Qué pasa si voy por debajo? Sidaka Ay Uitat Ay Fis Ay Sati Cant Sati Ahora mismo estoy poniendo a parir A un rey mago O a un gnomo también Vale Oficialmente me he comido un portal A O quizás no Aquí no se puede saltar nada amigos Lo siento Por este nivel de hamburguesas No me gusta Mi reto Tú sí Por favor Venga Tú sí Tú sí Voy a intentar No, no puedo comerme esto tampoco tío Me he comido la moneda ¡Ese es el portal! Ahí está Ya está Esto es oficial Pero quiero intentar Pillar la velocidad que está ahí dentro No el portal Pero la velocidad Nah, creo que Nah, es humanamente imposible hacer eso Es otro portal que me como Ahí está Nah, pero La miniatura va a ser yo Sobrepasando la parte esa De ese Evidentemente Entiendo, vale Entiendo De hecho en base a esto Recuerdo que yo fui de los primeros En romper niveles De hecho rompí el famoso nivel De Cosmic Dreamer Yo me quedé loco Digo, hostia Pero yo me puedo colar por ahí Ni yo de cuando yo tenía 16 o 17 años En su cabeza fue espectacular Y así fue Porque la gente se quedó flipada Como ¡El guitarra ha roto a otro nivel! La cosa es He recibido quejas De que en el otro vídeo No hice otro ¿Qué hago? Bueno, mira Hago así ¡Suscríbete al canal! Gracias.